¿Qué ha oído Recita? Espero que se la están pasando muy bien Pues en esta ocasión les traigo un video acerca de cómo cambiar unos amortiguadores de un Nissan Sentra 2005 Y pues es muy fácil, eso sí es muy muy fácil, así es que tú mismo lo puedes hacer Simplemente sigue estos sencillos pasos y pues te recuerdo que te suscribas aquí al canal Dale like, activa la campanita para más contenido y más videos Así es que pues vamos con el video Bueno aquí estamos en este Sentra 2005 Ya les retiramos la llanta y le quitamos Y bueno pues vamos a quitarle el amortiguador Como ven aquí ya está bien, bien reventado Pero bueno, vamos a empezar Pues podemos empezar quitándole los tornillos estos Estos dos, retirándolos para que se libere, digo está muy muy fácil y muy rápido Bueno vamos a empezar por eso, quitar estos dos tornillos Bueno ya quitamos aquí los tornillos, como vimos ya está liberado aquí esto Vamos a mover el amortiguador, aquí ya está libre Ahora vamos a retirar arriba los tornillos de arriba, vamos a abrir el cofre y vamos a quitar los tornillos Bueno pues la suerte de aquí con estos amortiguadores que no trae los tornillos de la barra estabilizadora pegados aquí al amortiguador Entonces pues ahí nada más quitas estos dos tornillos y ya, estos tornillos los trae acá Entonces bueno ahora sí vamos a seguir en la parte de arriba Bueno pues aquí tenemos los tres tornillos, vamos a retirar estos tres tornillos para que pueda bajar el amortiguador y poder sacarlo Y pues listo Aquí ya salió Ya salió muy fácil Y bueno, ahora lo que sigue es Pues quitar esta base, quitar el amortiguador para meter el nuevo Bueno pues para quitar el amortiguador yo uso estos ganchos o estos opresores Estos los compré en Mercado Libre Estos los compré en Mercado Libre Estos los compré en Mercado Libre Estos son como en 500 pesos o algo así Y pues te sirven bastante porque Pues ya es un poco más seguro porque si no, no puedes quitarlo Tienes que oprimir el resorte He visto que a veces le quitan la pura tuerca así sin un opresor o algo y sale volando ahí el resorte Y pues si, es muy muy peligroso eso Así que bueno, lo que vamos a hacer es apretarlos de aquí Ir comprimiendo el resorte Para que se libere aquí, que esté ya más flojo la base Y poder sacar el tornillo La tuerca, perdón Bueno pues aquí ya lo oprimimos Y como ven ya, ya está libre Ya aflojamos la placa Entonces ya podemos sacar la base Ya está libre Aquí tenemos ya la base nueva Y sus amortiguadores también Pues vamos a cambiar todo Y pues chéquense nada más el amortiguador Pues ya no servía Solito se fue hasta abajo Ya no servía Y pues aquí tengo los amortiguadores nuevos Segué Pues aquí comparándolos Pero pues bueno Estos ya de plano no servían Pero aquí está ya el amortiguador puesto Ya está guiado Pues ahora sí vamos a saltar un poquito aquí Para que agarre bien Aquí la base Y pues ya darle una apretada aquí arriba Y pues listo Ahí quedó Ya apretado Aquí bien Pues todo en su lugar Acuérdense de que aquí trae sus guías Aquí va una guía Y acá por abajo trae otra Donde debe de ir el resorte igual Y pues listo Pues sí vamos a instalarlos allá En el carro Y aquí ya le pusimos Sus tuercas Recuerda que Estas son A veces no va a quedar en una forma Entonces hay que girarla Para que entren En su orificio Y pues recuerden Ponerle siempre las tuercas nuevas Pues ahí está Ya nada más vamos a apretar aquí Y poner abajo Pues bueno ya venimos aquí abajo Ponerle esos tornillos De aquí Del amortiguador Del mango Y pues bueno Vamos a apretarlos Que queden bien apretados Y ya Va a quedar este carro Y pues listo Andita ya quedó Este carro Espero que les haya servido Esta información Y pues Ahí comentenme Si les sirvió Si les fue de ayuda Y pues Pórtanse bien Ahí los veo Tan Si les sirvió No Gracias.